Son las 9 y cuarto. Es nuestro antepenúltimo día en Tokio y vamos muy emocionados. Camino al metro porque tenemos una reserva en uno de los cafés de gatos más lindos que hay acá. Y vamos a ir a tomar desayuno con ellos. Hacerles cariño. La siguiente es Kichijouji. Kichijouji. Hay una estación que retobamos. O como le diríamos, nos llenamos. Y a dos cuadros de la estación está el café que queda ahí arriba. Y ahí está el anuncio donde salen unos gatitos. Vamos a subir. Mira, un pretzel fufino. Esta es la entrada. Es como una casita. Hay que sacarse aquí los zapatos y hay que dejarlos aquí. En cualquier parte. Y acá hay que tocar la campanita. Vamos a subir. 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 Vamos. Vamos a subir. Vamos a subir. Estamos a la estación Nakano y estamos pasando por esta galería porque vamos a Nakano Broadway y lo vemos ahí al fondo Es un lugar que vi recomendado para... es como Akihabara pero sin los made cafe y tienen cosas super buenas para comprar de anime y goodies Así que vamos para allá a ver qué nos espera Muy bien, tiene aire acondicionado Hace un calor heavy, hoy día se supone que iba a llover pero no tiene mucha cara Hay unas tiendas de cosas anime pero entre medio hay unas tiendas nakered, sobre todo cosas de comida como esa Y el resto de las tiendas está cerrado Vamos a dar vueltas por todos los pisos La chaqueta vale 35 lucas Este vale 70 lucas Es más barato que el otro lugar Y tenemos circle lenses y valen 10 lucas igual que en los otros lados Lo que sí noté es que hay muchos lentes de contacto que son para un día y valen 15 lucas igual Y eso lo encuentro un poco, es que ahí hay peluca y valen 10 lucas, eso igual está interesante Vamos a dar más vueltas En realidad este lugar está mucho más bacán, por lo menos a mi gusto de que es Akihabara Porque no estamos al sol Además en Nakano Broadway hay tiendas de audio y tienen muchos audífonos increíbles Y los puedes probar acá Ese guismo vale 175 lucas Y hay unas blights muy lindas Esa vale 140 lucas Aquí está a la izquierda Y la otra vale 200 y tantas Y hay plates pequeñas Aquí encontramos las famosas máquinas que son dispensadores de calzones usados Fue un hermoso paseo Encontré unos juguetitos que tenía cuando chica y fue muy bacán Los compré obvio Ahora vamos a ir a Shinjuku Y vamos a buscar un lugar para almorzar porque creo que por ahí habíamos cachado un vegetariano Así que vamos a tomar el metro y vamos a ir para allá Vamos por Shinjuku Buscando el restaurante vegetariano que encontramos por internet Por internet cachamos este restaurante vegetariano Y ahí sale la página web Y estamos acá Y esto me ha callado Es muy caro Esta es la comida Es un guiso, no Como... Gravy decía Con champiñones Y encerradita y arroz De vuelta en Chibuya Vamos a casa a descansar Porque esta noche vamos a salir a ver a la banda chilena Perroski Que va a tocar en un bar Y vamos a ir a verlos para hablar en chileno y decir buenas CTM Grande Transpirando de nuevo Hay 30 grados son las 10 de la noche y vamos camino al show de perroski que van aocar en un bar Hemos notado algunas cosas de los japoneses Como que usan mochilas super abajo Super abajo Será por comodidad O que hará mejor para la espalda No lo sé, yo estoy acostumbrada a llevar la mochila super arriba Ese sí que es un mapa de metro muy claro Vamos por una calle desconocida A buscar el lugar que se llama Jevisik Y llegamos a Jevisik ¡Ay, perros quedas! ¡Arigato! ¡Arigato, Tokio! ¡Arigato, Tokio! Gracias.